Nadie se lo esperaba, pero Xiaomi nos ha sorprendido presentando su nuevo smartwatch, el nuevo Mi Watch, a un precio muy competitivo, tan solo 99€. Si quieres conocer qué trae este nuevo variable, quédate y te lo contamos. Muy buenas, ataqueros, acaba de ser la presentación de la nueva serie Mi 10T de Xiaomi, pero los chinos nos han dejado una sorpresa para el final. Este nuevo smartwatch por tan solo 99€, así que sin más, vamos a ver qué características tiene. Empezando por su diseño, estamos ante un reloj con esfera redonda y 6 correas intercambiables en color naranja, verde, amarillo, blanco, azul y negro. La pantalla es AMOLED de 1,39 pulgadas y es bastante ligero con sus 32 gramos de peso, aunque habrá que probarlo para ver qué tal se siente llevándolo en la muñeca. Como viene siendo costumbre, tendrá esferas intercambiables para que se ajusten a nuestros gustos. En concreto, Xiaomi dice que habrá más de 100. Por otro lado, con el Mi Watch podremos monitorizar algunas actividades de nuestro día a día, empezando por el deporte. Es un clásico que todos los smartwatches estén enfocados a la actividad física, y en este caso, el Mi Watch viene con 117 deportes para registrar. También trae medición del oxígeno en sangre, registro del sueño y GPS. En cuanto a la resistencia, tiene resistencia al agua de 5 atmósferas. Y para acabar, hablamos de la batería. Y es que los de Xiaomi prometen que con una carga podremos utilizar el reloj durante 16 días. Aunque habrá que esperar al análisis para comprobar si estos resultados se cumplen. Eso sí, la carga de la batería se completaría en dos horas. Todo esto por 99€. Aunque lo que no han precisado es cuándo se pondrá a la venta. De modo que nos toca esperar para poner a prueba todo lo que promete este nuevo Mi Watch. Por nuestra parte, esto es todo por el vídeo de hoy, sataqueros. Pero si queréis conocer más detalles de lo que han presentado en el evento, hemos estado comentándolo en un vídeo en directo que tenéis en el canal y también tenéis más vídeos sobre los nuevos móviles de la serie Mi 10T. Esperamos que os haya sido de ayuda y nos vemos en un nuevo vídeo.